Música Música Si supiera Si supiera Agañaba a mi jugo Oye, rey de los cielos Como del Rus 한번 Música Música Son los borritistas que el rata me quiso demostrar de que en la puerta gitana me fiel al solo bajarle en la santa humildad allá la puerta de la humanidad allá la puerta de la humanidad los pastores los pastores corrieron pa' un árbol huyé de una nube que se abre y levantó y cae un rayo a nosotros los libres pero a uno de ellos lo cargo comisó pero al otro no porque lleva a la santa reliquia de mi emprendimiento del que cansa tengo ahí y la lapidación ¡Ale!